Un hombre regañó a su hija pequeña de 5 años por desperdiciar todo el papel de regalo para envolver una caja. La niña, a pesar de la regañina, dejó su caja envuelta debajo del árbol de Navidad. A la mañana siguiente, cuando todos estaban abriendo los regalos, se le entregó a su padre diciéndole «Esto es para ti, papi». Él se sintió avergonzado por la reacción del día anterior y emocionado abrió el regalo. Al abrirlo, se dio cuenta que en su interior no había nada, y en tono molesto le dijo a su hija «Señorita, cuando se hace un regalo, siempre tiene que haber algo dentro». Y la pequeña, medio llorando, le dijo «Papi, no está vacía, está llena de besos para ti». El padre, conmovido, abrazó a su hija y le pidió perdón. Por el tiempo, la niña creció y se fue lejos a vivir, y su padre, cada vez que la echa de menos, mete sus manos en esa caja y saca un beso imaginario. Así, se llenaba de todo el amor que le dejó su hija ahí. En su vida, tuvo muchos regalos, pero ninguno tan importante como ese. La caja vacía que le regaló su hija llena de besos. Y como diría Walt Whitman, estúpido es creer que el regalo está dentro del paquete. Siempre, 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 son las manos que lo entregan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!